El secretario de Educación Pública en la entidad, Guillermo Adame Calderón, encabezó el inicio del operativo de entrega de los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana para Educación Básica, lo que representa una distribución de 2,413,785 títulos. Adame Calderón destacó el esfuerzo que realizan las figuras educativas de las instituciones, así como personal de todos los niveles, para realizar la distribución y entrega. Sin embargo, lo más importante será que los libros de texto estén en los pupitres desde el primer día de clases. Estamos aquí en las bodegas de la Secretaría de Educación supervisando y dándole seguimiento a la instrucción que tuvimos de Esteban Villegas Villarreal, nuestro gobernador del estado, para que desde los primeros días de clase, tanto uniformes escolares y libros de texto gratuitos se encuentren en las aulas de nuestros queridos niños y jóvenes de Durango. Pues ahorita ya desde el día lunes 12 empezamos esta distribución en todo el estado, entonces aquí en la parte de lo que es la ciudad de Durango y las zonas conurbadas, llevamos ya hoy jueves ya cuatro días distribuyendo, nos quedaría de aquí a lunes, martes para terminar esta distribución y estén a tiempo los supervisores, los directores y todas esas áreas para poder entregárselo a los niños desde el primer día de clases. Yo quiero comentarles que al igual que los libros de texto, prácticamente el 85% de los uniformes escolares ya se encuentra distribuido en las escuelas y estamos también ya actualmente distribuyendo los útiles escolares para así dar seguimiento y dar resultados a la instrucción del gobernador Esteban Villegas. Adicionalmente se entregarán cuadernillos para la recuperación de conocimientos en matemáticas y comprensión lectora de educación básica para alumnos de tercer a sexto año de primaria y estudiantes de todo el nivel de secundaria. El funcionario destacó que con lo anterior se busca que los estudiantes de la entidad puedan iniciar un ciclo escolar exitoso y cuenten con las herramientas necesarias para llevar al estado a los primeros lugares en calidad educativa. Con la edición de Rogelio Castañeda, informó para Canal 12, Ebre García Hernández.